Bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a transformar estas dos mesitas de noche. Lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien toda la superficie. Para ello vamos a utilizar un trapo y agua y jabón. Aprovecharemos de este momento también para retirar los tiradores de los cajones. Una vez esté bien seca vamos a lijar ligeramente toda la superficie para eliminar el brillo. Con esto conseguiremos que la pintura se adhiera con mejor facilidad. Antes de pintar se limpia muy bien con un trapo y alcohol. Esto eliminará los restos de polvo del lijado y también algún resto de grasa que eventualmente hubiera quedado después de limpiar con el agua y jabón. Daremos también antes de la pintura una capa de imprimación. Los cajones tienen un decorado un poco raro que no nos gusta así que vamos a utilizar pasta para taparlo y que no se note una vez pintado. Una vez esté muy bien seca la imprimación vamos a pasar una lija muy finita sobre toda la superficie. Esto servirá para eliminar cualquier imperfección que pueda haber quedado. Y ya el siguiente paso es pintar. Va a llevar tres capas de pintura. La primera la voy a dar con una brocha. En el frente de los cajones voy a aplicar un stencil en relieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda mano de pintura la voy a dar con un rodillo. Esto evitará que queden marcas de brochazo en el acabado final. Recordar que es muy importante que se respeten los tiempos de secado entre manos de pintura. ¡Suscríbete al canal! Voy a pintar también el frente de los cajones. El stencil se verá en este caso en relieve pero del mismo tono que el resto de la mesita. ¡Suscríbete al canal! Aplico una última mano de pintura una vez más utilizando el rodillito flocado para que no quede ninguna marca. ¡Suscríbete al canal! Para acabar la pieza y proteger la pintura voy a aplicar un barniz satinado. Y el último paso para que la transformación esté completa es colocar los nuevos tiradores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo! ¡Suscríbete al canal!